Mataron a balazos a un hombre a quien intentaron robarle una cadena de oro, esto en Estación Central. Vamos con Sofía Carrizo, que nos va a contar más detalles de esto. Uno ve Sofía la brutalidad y lo poco finalmente que vale la vida para robar algo tan mínimo. Personas que terminan perdiendo la vida de esta manera, te escuchamos. ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Buenos días, claro, lamentablemente. Y tal como tú lo mencionas, se registra un nuevo robo con homicidio en la comuna de Estación Central. Déjame contarte cómo ocurrieron los hechos. Esto ocurrió, imagínense, en plena luz del día pasado, el mediodía, 12 con 20 minutos, cuando la víctima, un empresario de Lovallador, de aproximadamente 57 años, estaba realizándole el cambio a las pastillas de su vehículo. Un vehículo blanco Mercedes-Benz a las afueras de un local de repuestos ubicado en calle Coronel Godoy, a la altura del 021. Hasta allí todo normal, sin embargo, cambia cuando la víctima es abordada por dos sujetos arriba de una motocicleta, realizando y actuando bajo la modalidad de los motochorros y a plena cara descubierta, van hacia la víctima y le intentan quitar la cadena de oro que tenía en su cuello. Ahí, bueno, empieza un forcejeo entre ambos y, lamentablemente, una de estas personas saca un arma de fuego y le impacta, al menos en dos ocasiones, alcanzando su tórax. Bueno, su tórax, digo, los sujetos ante esta situación arrancaron y no se llevaron a la cadena de oro. Y, bueno, la víctima, este hombre de aproximadamente 57 años, muere en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Los testigos acusaban la lenta llegada de la ambulancia que se demoró, tardó aproximadamente 40 minutos para poder socorrerlo. Incluso también los mismos testigos nos decían que estos sujetos habrían estado dando vueltas, al menos en dos ocasiones, la manzana para ir vigilando a este hombre. Bueno, tenemos declaraciones en torno a este lamentable suceso que se repite en la Comuna de Estación Central. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Pasaron dos motos como tres veces y las tres veces ya la tercera lo intentaron robar. Una pertenencia de joyería que tenía de oro en el cuello y también unos anillos en que tenía dinero en efectivo en el bolsillo derecho. Se trata de una persona adulta de género masculino, el cual se encontraba realizando trámites particulares y de manera sorpresiva dos sujetos de los cuales se trasladaban en una motocicleta y de los cuales uno de ellos de inmediato trata de arrebatarle unas especies que él portaba y se produce un forcejeo donde hace uso de un arma de fuego. Lamentable lo que escuchamos, un asesinato por una cadena de oro. Bueno, el Laboratorio Criminalística de Carabineros, La Bocara, al igual que el S9, quedaron a cargos de esta diligencia, de estos trabajos investigativos, lo que mantuvo también durante la tarde de ayer el tránsito interrumpido. Ahí en calle Coronel Godoy, a la altura de la Alameda, con la intersección que quedaba un poco más al costado. Bueno, pasamos desde...